Quiero informarles también que el líder de la organización criminal de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, fue trasladado a un penal de máxima seguridad en el Central Estado de México. Alias el Z-40 fue llevado en un helicóptero de la Armada. Treviño quedó a disposición de un juez federal y deberá rendir su declaración preparatoria en la prisión. Tras ese paso quedará definida su situación jurídica en los plazos que establece la ley, alias Z-40. Enfrenta siete órdenes de aprehensión por delitos como delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico y también lavado de dinero.